Música Miraba eso, no sabía lo que pasaba y bueno, tenía un palo del piso en el garage y tomé el palo del piso y me fui con el palo así y entonces, bueno, salió corriendo y yo salía a las bebidas con el palo y lo vi que se veía a la moto pero, este, no, no pensé nada la verdad que hay que pensar un poco las cosas yo no pensé ni que estaba armado uno piensa en defender a un hijo y es como que en ese momento es eso y nada más Y en ese momento, Alicia Alves solo pensó en su hija por eso no pudo dudar en tomar un palo para sacar corriendo a los motochopos Los delincuentes habían aprovechado que entraba el auto para meterse en la casa de Garay 1261 Allí alcanzaron a arrebatarle la cartera con dinero que había retirado del cajero y todos los documentos que prometieron dejar en algún sitio cercano promesa aún incumplida Pero cuando vio a su hija llorando sacó fuerzas de madre sin pensar que estaban armados y que habían puesto el revólver sobre el cuerpo de la chica buscó lo que tenía a mano para atacarlos Así fue que los corrió a balazos ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos Esta es la segunda edición del día de Canal Nueva Noticias Es un día bastante raro con muy buena temperatura hasta el mediodía Después ingresó el frente frío Los nubarrones se alinearon del cielo Incluso en algunos sectores de la ciudad cayeron algunas pedradas pero no fue en todo Bahía Blanca En algunos sectores muy localizados donde se produjo esta rápida y corta precipitación de piedras Ahora tenemos 20 grados bajó bastante la temperatura y se espera que también mañana la máxima sea bastante inferior a la del día de hoy Tenemos además para acompañarlos entre otros los siguientes temas Dólar en baja Las razones para que el billete verde haya caído de los 16 a los 13 pesos El economista Jorge Pazzi afirma que una suma de factores contribuyeron a que se mantenga atenuado Terminal y Shopping Los locales comerciales de la estación de colectivos fueron rehabilitados con una diversidad de rubros que le cambiaron su fisionomía El secretario Fabián Litera se asegura que no solo atenderán a viajeros sino a vecinos del sector Rotonda judicializada al ocupante del predio donde se construye el derivador del 6 que es en terreno de Ruta 3 Sur presentó amparos contra el municipio y Vialidad para resistir su permanencia en ese lugar Doble agresión Un hombre que esta madrugada intentó incendiar la vivienda de su pareja en Cabo Farina 435 debió ser reducido por efectivos policiales a quienes también agredió uno de los agentes resultó herido ¡Gracias por ver el video!